Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Ahora nos encontramos en la ciudad de Tecate, Tecate, Baja California. Este pueblo mágico que estamos, estamos en lo que es el área centro. Aquí está la placita. Ya fuimos a ver lo que son las letras turísticas. Ya fuimos a desayunar a un restaurante que se llama San Marcos. Muy rico en realidad. Y pues les mando un saludo desde la ciudad de Tecate, Baja California. Bueno, pues aquí está lo que es la iglesia. Vemos nosotros que hay, aquí está lo que es el letrero, ¿no? Para si vas a Mexicali, Ensenada o Tijuana. Pues ahí está. Nosotros entramos por otra ruta. Y está lo que es el Hotel Tecate, aquí en esta esquina. En lo que es la derecha está la Michoacana. Hay una serie de negocios, todo lo que es aquí el área del centro. Veo que hay bastantes, lo que son monumentos, ¿no? Aquí está el del general, Acero Cárdenas del Río. 1.891, 1.970, Tecate, Baja California, dice marzo del 2015. Y estamos viendo que, la verdad, hay afluencia de personas por todos lados. Vemos que hay en el vaiveno de lo que es esta hermosa ciudad. Allá vemos lo que es el kiosco, que es típico de los jardines o de los parques. En lo que es nuestra, nuestra área, ¿no? Nuestra región. Bueno, porque un poquito más hacia el sur le llaman jardín. Nosotros, nosotros le llamamos parques. Aquí está lo que es este vino, si más, dice por ahí. La hechicera. Pues en realidad me gustó, ¿eh? Bueno, yo tengo muchas veces viniendo. Lo que es Tecate, nunca había venido a hacer un pequeño video como el que estoy haciendo. Pero les puedo decir que está muy bonito, muy rico. Sí, un lugar turístico bonito. Un comentario. Ahí donde están esas palmas. Bueno, si le damos hacia lo que es parte de lo que es el cerro ahí al fondo. Ya, eso ya es Estados Unidos. Aquel cerro que se ve ahí al fondo. A ver si lo alcanzan a ver con claridad. Pero ahí es lo que es Estados Unidos. Aquí hay una garita en la cual cruzan hacia los Estados Unidos y colinda con San Diego, con San Diego, California. Esta ciudad de Tecate es igual como lo que es Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Tijuana. Es una ciudad fronteriza. Y les comentaba, ¿no? Miren qué bonito bulevar ese de Las Palmas. Como está lo que es el arroyo vehicular. La verdad algo se ve bonito. Paradisiaco en realidad esa parte. Y como todo Pueblo Mágico, pues ahí tiene, mire, Tecate. Pueblo Mágico. Aquí está lo que es la Jefatura de Acción Civil. Y donde dice, pues, la información turística de Pueblo Mágico de Tecate. Y aquí están. Miren, esta gente no le está dando de comer a las palomas. Algo que también lo podemos ver en el Parque Benito Juárez de nuestra ciudad, ¿no? Pero, pues, lo bueno y lo bonito es el atractivo. Miren, los chiquitines jugando ahí con los pichones. Algo sensacional. En esta misma plaza, pues, aquí están las letras, miren. Las letras turísticas que así hicieron muy famosas después de, no sé, unos 6, 7, 8 años para acá. Que en todas las ciudades tienen estas letras características. Aquí están las letras turísticas también de Tecate, Baja California. Y aquí está la fuente, miren. Aquí está la fuente. Esta que no está funcionando, pero tiene agua, ¿verdad? Porque, pues, supuestamente de ahí donde voló la paloma está lo que es la fuente. Pero aquí está el agua. Donde la gente viene también a pasar su rato. En este parquecito, disculpen la voz, ¿eh? Lo que pasa es que está haciendo mucho frío. Y ahorita se me cerró la garganta con este frío que está haciendo en esta hermosa ciudad de Tecate. Y aquí está, es lo que yo quiero decir. Está como todo constituyente con la... Con la música. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.